Y empieza Se titula Un zumbido de piña con manegú ¡Arrenca! ¡Arrenca! Me está entrando sed y quiero ver un cubito de piquis con nadie sin hielo o sabón, sin hielo o sabón a ver si una chica de mi equipo por ejemplo tú no hables para allá, tú ven para acá te vienes para aquí al ámbito ven y me subes al escenario dos tumitos de piña con nadie muy sin hielo o sabón, sin hielo o sabón hola ¿cómo te llamas? Laura se ha subido al escenario bueno, a dos colchonetas que hemos preparado que iba a haber tocado en dos remolques pero uno ya estaba subió y el otro no la quería traer y al final ya no estoy en dos colchonetas Laura se ha subido al escenario y que le ha traído de la mano dos tumitos de piña con nadie muy sin hielo o sabón, sin hielo o sabón sin hielo o sabón, sin hielo o sabón se la esperaba como era una fruta de la cara como vivía pero se caía a una amiga de Laura a diez ¡Atengamos! 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 ¡Nada! 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 ¿Ya habrá traído los chiquitos de mi hermano de Inmú? ¡Y Sara, ¿qué has traído? ¡Nada! Pues Sara, ¡Nada! Y ahora tú y yo nos vamos a ver el zumito de final. Y ya está cambiando lo que hay que decir, ¡Claro! Y bueno, lo debemos de disfrutar. ¡Can, gran, gran, gran! ¡Cuidado, venipado! ¡Lte r吗quilla, es där! ¡Gracias!